Hola Andrés, es muy inteligente todo lo que formulas y la prescripción también es muy sensata. Te voy a dar algo que sería de elemento que no falta nada más que a tu lógica, sino que es un elemento que falta, ha siempre faltado, nunca hemos tenido conciencia de ello como civilización. Y es el elemento de la capacidad humana como elemento destacado, discernible, a la inteligencia de nuestra naturaleza humana, que es la que termina, la que prevalece en dirigirnos, en decidir conclusivamente la forma que le damos a la civilización y a nuestras decisiones finales. O sea que el ser humano vive en una condición de alta, de un dualismo, vive con un dualismo en su inteligencia que nunca ha incorporado en su comprensión de sí mismo. Yo lo llamo esta la inteligencia de razonamiento lógico humano, o el lógico le digo también. A diferencia de, por ejemplo, la inteligencia predominante de la naturaleza, de nuestra especie, o sea del animal humano. Bueno, para darte un ejemplo de estos dos componentes, yo por ejemplo, la inteligencia se da cuenta que tiene hambre, por lo tanto tiene que alimentarse para tener energía, para tener fuerza, para acabar con el hambre. Esta es la inteligencia base del animal humano, o sea la inteligencia consciente de base de la especie. Luego está el razonamiento lógico, o sea su inteligencia particular al ser humano, mucho más avanzada que la de los animales, en la que dice, bueno, creé una trampera para que el pajarito vaya a comer y ahí lo puedo cazar, o si no tengo que esperar a tal hora para que las plantas atraigan. O sea, todos los sistemas ingenierísticos o de lógica e inteligencia compleja es el otro elemento de la inteligencia humana. Y hay que comprender, hay que discernir, hay que comprender que hay que crear dos elementos los cuales tienen una relación el uno con el otro, porque esto explicaría, esto nos explica todo lo que nos pasa. Nunca lo ha hecho el ser humano, nunca ha comparado, por ejemplo, su sentido de inteligencia, por ejemplo, de que dos hermanos en la familia se pelearon y que no, y que es importante que no se peleen y que la familia esté unida. Como elemento separado a la otra inteligencia, que por ahí considera enseñanzas sociales, que cada persona es su propio individuo, filosofías, conocimientos de psicología, que dice, no, pero es importante que él descubra que se vaya, que descubra el mundo, que se dé cuenta, que aprecie lo que perdió, o justificar a un hermano sobre el otro, para explicar por qué no, en realidad, se merece uno de los dos volver a reanudar la amistad, o sea, la hermandad. Ese razonamiento proviene de pensamientos más complejos, de ideas sobre filosofía social, o de psicología del individuo, lo que fuese. A diferencia de lo que brotó antes como algo sensato e intuitivo, que era simplemente que la pelea se debe acabar y estos dos hermanos se deben hacer amigos. En todo lo que ocurre en la civilización interactúan estos dos niveles. La inteligencia, la totalidad del pensar humano, está hecho por una altísima capacidad de lógica y razonamiento inteligente, y una inteligencia que simplemente está con los pies sobre la tierra, o sea, que es parte de su naturaleza sensata, lógica, sensible. Sí, sensata, bueno. Este, esto es importantísimo, es una, es como algo que, cuando lo comprendemos, nos damos cuenta de tantas cosas, nos empieza a cerrar. ¿Por qué, por ejemplo, los inventos en las ciencias terminan fallándonos? O sea, inventamos química que después termina intoxicándonos, o hacemos inventos que después resultan nos dañan, o creemos idealismos o ideas sociológicas o de psicología que luego nos damos cuenta son equivocadas, no son acertadas en cuanto a la forma natural del ser humano. O sea, la, esto se sabe, o sea, una de las cosas que se dice en las ciencias es que las ciencias, siempre, lo seguro y con lo que podemos contar de las ciencias es que van a errar. ¿Y por qué? ¿Por qué tarde o temprano? Porque la ciencia, nuestra inteligencia lógica, es como algo que fue agregado al ser humano. Bueno, si nosotros nos comparamos con los demás, inclusive con los demás animales, los más inteligentes, vemos que hay muy poca o casi no existente separación o distancia entre estas dos inteligencias. O sea, por ejemplo, un mono puede, o un pájaro, puede crear un instrumento, pero son muy primitivos, no los guardan, no los cuidan, lo usan, lo tiran, para sacar la comida o para pegarle a otro mono, y no es algo que le interese conservar. Es una distancia, predominantemente viven en su naturaleza de base. Vemos que los animales no matan a sus crías de la manera que lo hace el ser humano. El ser humano, de una manera horrorizante, destruye, daña, mata a sus propias crías en guerras, en continuar a comer algo que nos hace mal, en someter a niños al cuidado de organizaciones o de instituciones que se supone que los educan y resulta que durante ese periodo le pasan las peores cosas. Y luego los convertimos en temas de peleas en las legalidades y en los sistemas civiles. O sea, tenemos tantos problemas que son causados, daños con los cuales venimos afligidos, que son causados por esta inteligencia lógica, que inventa, que crea, que quiere llegar a otros planetas, que descubre la biología en otros mundos. Esta gran diferencia que tenemos con los animales parece indicar que fue intencional, porque no es que los demás animales tienen distintas distancias. O no tienen distancia y viven en el momento, no tienen inteligencia lógica, o que planean, que se auto perciben. O tienen muy poquita que no dura, como los animaditos que inventan un instrumento para el momento. A comparación del ser humano que tiene una otra existencia de autopercepción, de inventividad, de comprensión, o sea, que busca comprender la conciencia de otras formas de vida. O sea, es una distancia inmensa. Y esto parece indicar que es intencional, que hemos en efecto sido creados para existir en un mundo donde, como dicen las escrituras, dominamos el creado. Pero bueno, ese es todo otro tema. A lo que voy es que se comprenda que hay una relación entre la inteligencia de base, la inteligencia sensata, intuitiva, normal de este animal que es el ser humano, esa inteligencia, a comparación con la inteligencia de vanguardia, esa que termina liderando con sus más grandes ambiciones de inteligencia. Hay una relación entre esos dos extremos. Y esa relación nunca ha sido considerada en la historia de la humanidad. Pero si la consideramos y volvemos a pensar en lo que acabas de escribir, vas a ver que se empiezan a entender muchas cosas, porque en efecto es el porqué de los errores. En vez de hablar monoideamente, o sea, solo de la condición de la inteligencia humana y lo que debemos hacer para tratar de solucionar estos problemas que identificamos, estaríamos hablando de lo que nos causa esa relación entre las dos inteligencias. Y que por lo tanto la solución y la prescripción, así como la comprensión de los errores, tiene que ver con esa relación, o sea, que es lo que nos encontramos. Una inteligencia se encuentra con que ha creado la otra inteligencia. ¿Entendés? Hay una situación de comunicación, de relación, de efecto, de consecuencia, de causa y consecuencia, toda una dimensión que se aplicaría a la comprensión de nuestro estado existencial como ser humano que antes nunca hemos tenido. Y por eso nunca podíamos movernos, cambiar, no terminamos de, nunca acabamos con nuestros problemas. Creamos legalidades y distintos sistemas civiles y que si no es castigo, que si no es una administración de gobierno, pero que el mundo sigue teniendo todos los mismos problemas. Desaventajados, pobres, criminales, asesinos, guerras, todas las cosas que quisiéramos dejar en el pasado, no las dejamos en el pasado, a pesar de que nuestro mundo parece evolucionar y cambiar. Porque nunca hemos comprendido que somos víctimas a esta relación. Del momento que comprendemos que hay resultantes, que hay consecuencias a las cuales reaccionamos a causa de esta relación entre, esta polaridad, o sea, esta relación entre dos tipos de inteligencia, de repente vamos a, es como que nos vamos a ver por primera vez y vamos a entender lo que nos pasa. Y todo va a cambiar porque dado que nuestra inteligencia de vanguardia, o sea, esa que inventa y que produce una conciencia mucho más sofisticada, tiende a errar porque no está con los pies sobre la creación inserida en la conciencia sensata, orgánica, de la espontánea inteligencia, sino que está siempre ahí tratando de inventar algo que es una capacidad que tiene, que ni siquiera sabe por qué, pero solo sabe que puede crear cosas complicadísimas y muy sofisticadas. Pero precisamente porque está alejada de lo que es la forma natural, de la creación, de la forma humana, de la vida, no tiene conciencia, no tiene cable a tierra, digamos, tiene un cable a tierra muy tenue, muy frágil y continuamente se tropieza, inventa cosas que se cree que lo van a salvar a su creador, o sea, a su poseedor, el cuerpo humano. Uno hace cosas con el fin de la sobrevivencia del ser humano, pero en realidad se hace todas mal porque se aleja de la naturaleza y cada uno de sus inventos es una creación que explora, que prueba a hacer algo que no existe en la naturaleza, sino que lo inventa el hombre y como consecuencia siempre nos falla porque al fin y al cabo lo que mejor nos conforma y nos satisface a la alma, o sea, a lo que es al fin y al cabo la verdad, es la inteligencia de base, la inteligencia sensata animal del ser humano. O sea, por ejemplo, para darte un ejemplo, nosotros podemos inventar un químico o una comida que tenga sabor a frutillas. Y entonces, y de repente como es fácil de hacer y de producir y no sufre el invierno y no sufre todos los problemas, todo el mundo está comiendo estas frutillas artificiales. La parte nuestra que no entendemos bien, pero reconoce lo que es cierto al creado, a su forma, a su paladar, a sus células, como se dice, lo que degusta, lo que percibe el sabor en la boca, cuando nos ponemos, en el momento que nos pongamos una frutilla verdadera en la boca, por más que esta frutilla artificial haya sido fantástica, hay algo que va a saltar en la conciencia humana, que va a decir, que dice, ah, no, esto es lo que, es lo cierto, es lo que a mí me gusta, es lo que siempre he conocido, es lo justo para mí, esta frutilla con sus pelitos, con sus semillitas, con todo, inclusive podemos empezar a aprender a olvidarnos de esta sensibilidad y no nos damos cuenta que nos gustaba sentir la semillita de la frutilla en la boca cuando la comíamos, pero nunca nos podemos despegar del todo. Siempre hay algo que, y en todas las ciencias, esto se aplica. Podemos inventar una máquina, un automóvil, ir a 90 kilómetros por hora y sentirnos dioses porque podemos pasar por los árboles y viajar de un lado al otro, pero de repente un día estamos caminando y cuando caminamos escuchamos los pájaros, vemos como el pasto se mueve con el viento y algo de repente nos dice, ah, así es como yo me debo mover en la tierra, caminando, mis piernas existen para eso, ahora todo tiene sentido. Es fácil olvidarse y nos ponemos insensibles a esta conciencia, pero nunca desaparece. Y por lo tanto, la inteligencia inventiva, la lógica de vanguardia que inventa, que quiere, por ejemplo, ahora inventamos de que pueden existir cuantos géneros, basta que tomes hormonas y te hagas una operación, un hombre puede ser una mujer, estas son todas cosas que el ser humano quiere probar e inventar, a ver si puede dominar la naturaleza, puede dominar su existencia, pero a la larga falla porque no es el creador el ser humano, el creador es la creación, la evolución o Dios, depende de lo que creas. Y esa inteligencia que sale ahí y se va a un lugar que desconoce y erra siempre, va a encontrarse con cada vez más cosas que no corroboran, que no completan, que no colaboran con el panorama total de la existencia de la vida en todo el planeta. Entonces, es como que digamos que el hombre pierde tiempo, se va por las nubes y al final se da cuenta que ni siquiera tiene una montaña donde está caminando, como está colgado de una nube, todo está mal, nada funciona, pero se olvidó por qué no están funcionando las cosas. Porque la sensibilidad terrenal, digamos, esa inteligencia, esa sabiduría animal, se puede perder de vista, como dije antes, nunca desaparece, siempre la llevamos con nosotros. Bueno, esa es la relación que está, que sin darnos cuenta, cuando aparecieron las ciencias de la ecología, de lo biológico, de lo orgánico, y hacer todo según el diseño natural, que es reciente, de los años 60, no nos damos cuenta que encendimos la luz sobre este espacio que se encuentra, o sea, esta problemática que se desarrolla entre las dos inteligencias, los dos elementos de inteligencia, no sé qué nombre, es una polaridad contenida dentro de la inteligencia del ser humano, son dos inteligencias que tienen una relación y que tienen una causa como una hermana, como dos hermanas que son opuestas, o como un hermano y una hermana. Hay un espacio entre medio de un mundo de cosas que suceden a causa de que son distintas por naturaleza. Bueno, esto espero que se haya comprendido. Ahora, volviendo a lo que escribiste, vas a ver que considerando eso, vas a tener una explicación ausente, o sea, que esto le sucede al ser humano, pero no decís por qué, porque nunca ha existido. Esto le sucede al ser humano a causa de la relación de estas dos inteligencias, de repente te vas a dar cuenta que tu prescripción o tu solución también funciona, también es inteligente, pero ahora tiene a qué dirigirse, qué tratar de reparar, qué tratar de restaurar o de comprender mejor para producir una solución. ¿Ok? ¡Chao!